...institucionales. Primero la noticia. La gobernación cruceña presentado ante el Tribunal Constitucional en Sucre un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Incentivos a la Exploración y Explotación Petrolera. Para conocer en detalle esta acción, nos acompaña el asesor general de la gobernación, el señor José Luis Parada. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gabrielito, muy buenos días. ¿Por qué se presenta este recurso? ¿Por qué dicen que es inconstitucional esta ley? Bueno, en primer lugar, que el referéndum del gas dice que los recursos adicionales que se consigan por hidrocarburos van a lo que es salud, educación, generación de empleo y caminos solamente. La Ley 3058 consolida que van para esos sectores. Por otro lado, se distribuyen entre universidades, municipios, gobernaciones y yacimientos. Tiene el 6% de regalías, tiene también la parte que le corresponde a IDH y también tiene el 32% de lo que es el decreto de nacionalización, que lo manejan discrecionalmente, donde se ha ido toda esa plata. Entonces, es inconstitucional también porque están afectando la autonomía de todas las entidades territoriales. ¿De qué manera? ¿Qué implica esta ley de incentivo? ¿Para el departamento? Para el departamento. Primero que es una competencia privativa del gobierno. O sea, ni la pueden delegar, ni la pueden transferir. Si se quiere explorar y explotar hidrocarburos, tiene que hacerlo solamente el gobierno, no con participación de las otras entidades. Y si quieren que coparticipemos, tienen que hacer un referéndum porque es una competencia privativa. Por eso está en contra de la constitución política del Estado. Esta ley entonces prevé una participación directa de las autoridades departamentales y regionales. Efectivamente, confiscan 12% del impuesto directo a los hidrocarburos para entrar en exploración y explotación. Por otro lado, también la constitución política del Estado dice que toda nueva competencia debe estar acompañada de recursos. En este caso, también están incumpliendo. Y lo que es más grave, están queriendo que en esta ley el Ministerio de Hidrocarburos sea el que controle los contratos. Comience a manejarlos directamente cuando todo contrato de hidrocarburos tiene que ir directamente por la Asamblea Plurinacional. Aparte, tenemos nosotros de que está afectando en las universidades, en lo que corresponde a gobernaciones y municipios, básicamente salud y educación. Pongamos por favor ejemplos más didácticos para que toda la población entienda. ¿Cuánto recibe Santa Cruz en porcentaje o en cifras un poco más pequeñas, solo por ejemplo, por IDH? ¿Cuánto se quedaría en el gobierno, en manos del Ministerio de Hidrocarburos con esta ley de incentivos? A ver, para que veamos también. En 2008 se confiscaron estos recursos para pagar la renta de dignidad, más o menos 60% de las gobernaciones. En 2008 deberíamos haber recibido 400 millones por IDH. Con este recorte lo bajaron más o menos a 180. Y posteriormente, en este momento, el ingreso que se tiene por la misma caída de los precios está en 100 millones. Por lo tanto, están sacando 15 millones que se aumenta, Gabrielita, en este caso, porque ya nos han transferido lo que son, por ejemplo, prediarios, que son 20 millones. Nos han transferido títulos de bachiller, nos han transferido el bono de vacunación, nos han transferido también lo que es el gasto de violencia contra la mujer. O sea, que de los 100 millones que nos llegan, los compromisos que tiene la gobernación son 200 millones el doble. Por lo tanto, el gobierno sigue centralizando los recursos con estos recortes que le hace a universidades, municipios y gobernaciones, sobre todo con el IDH. Y, lógicamente, está cambiando todo el régimen económico y financiero. Por eso el tema del recurso que se ha presentado, porque está afectando seriamente a universidades, municipios y gobernaciones. ¿Cuándo deberá pronunciarse el tribunal? Esperemos que sea tan rápido como salió el veredicto de lo que fue la CAMC, porque tardó una semana. Entonces, esperemos que tengan también la misma agilidad, así como tuvieron con la CAMC, de sacarlo rápidamente, que puedan sacarlo inmediatamente, porque es un perjuicio a la salud, a la educación y también el tema de obras camineras. ¿Sólo Santa Cruz ha interpuesto este recurso? Está Santa Cruz y se están acoplando también otras gobernaciones y también se están acoplando otros municipios, porque más de 200 municipios este año van a tener problemas para cubrir su presupuesto por la caída de ingresos y estos recortes arbitrarios por parte del gobierno. Por eso es que en esta recentralización de recursos, el único que se salve es el Tesoro General de la Nación y hunde a más de 370 entidades de territorios autónomas. Bien, en otros temas, por favor, señor José Luis, hablemos de esta imputación que se ha formalizado contra el gobernador Rubén Costas por la compra, dicen, irregular de 40 camionetas. ¿Qué es lo que implica? A ver, estas 40 camionetas tienen 30% de ahorro. En ese momento se utilizó todo un sistema internacional, de convenios internacionales con el PNUD, ni siquiera la compramos directamente, el proceso se hizo transparente con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuándo fue la compra? Esta fue más o menos el 2007, porque acuérdese que el 2006 y el 2007 tuvimos inundaciones, se perdieron más de 200 mil hectáreas y no había vehículos en ese momento para atender y se entra un programa especial con el PNUD, se ahorra 30%. Van más de seis años que el gobierno anda buscando por dónde afectar la imagen del gobernador y peor ahora, después del referéndum, lógicamente están dolidos. Y si la Contraloría hubiera tenido el 1% de eficiencia en todo lo que es la revisión de este trámite y revisara uno o dos trámites de CAMC, o de papel bol, o de cartón bol, de todo lo que son las empresas públicas estratégicas, creo que en este caso no estarían con tanto problema y echándoles la culpa al pueblo de los problemas de corrupción que se tienen. ¿Cuál es el delito en esta imputación? En este delito dice que es malversación porque se utilizaron recursos de IDH y el recurso de IDH sí se lo podía utilizar en el momento para seguridad ciudadana. Y esos 40 vehículos se utilizaron en todo lo que es seguridad ciudadana y aparte durante los años posteriores se han venido comprando más de 150 camionetas para la policía y nadie ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, este es un tema estrictamente político para mostrar corrupción donde no hay, tratar de mostrar corrupción donde no hay y desviar de lo que es la falta de fiscalización, tanto de la Asamblea Plurinacional, que no fiscaliza absolutamente nada, como también de la Contraloría General del Estado. La fiscalía, sin embargo, dice que no han sido registrados estos vehículos. Después de tantos años no se ha completado el procedimiento. Sí, lo que pasa es que una vez terminado el proyecto hay que hacer todo un trámite burocrático que justamente le demuestra. La gobernación está en posesión, las está utilizando, pero hay que pasar por la aduana, hay que pasar por la cancillería y hasta el día de hoy es traba tras traba en los últimos seis años. Entonces, ellos mismos están poniendo trabas a esta transferencia, por lo tanto, es un tema netamente político y de una reacción por lo que han perdido en el referéndum y lógicamente tapar los casos de corrupción que en este momento, si hubieran cumplido con lo que cumplió la gobernación en su momento en la compra de las camionetas, no tendrían ningún problema de corrupción. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más y le presentamos nuestro resumen.